Me llamo Andoni Canela, soy fotógrafo, periodista y realizador de documentales, especializado en temas de naturaleza. Mi último trabajo ha sido el documental, el largometraje Panteras y también el libro, y anteriormente estuvo El viaje de Unai y también el libro Durmiendo con lobos. ¿Cómo aprendí a hacer fotos? Pues entonces no había internet, no había internet y claro, yo no fui a ningún curso de fotografía. Me compré una cámara ya a los 18 años y mis referencias fueron primero la técnica, que eran libros, libros de fotografía, de técnica. Cuando ya empecé a dominar la técnica, lo más importante y la formación real que tuve fueron las revistas. National Geographic, sobre todo, era como la Biblia, y luego algunos libros. Ahí pues hay algún libro de referencias extraordinario, uno sobre todo que es de Ernst Haas, The Creation, La Creación, que es una recreación de cómo se creó el mundo. La manera de utilizar el color, hay muchas fotografías de paisaje, de detalles, también de fauna, pues eso fue, para mí era como una inspiración increíble. En mi caso, que prácticamente casi todo lo que he hecho es en naturaleza, muchas veces es la luz la que te busca y el paisaje te llama, ¿no? Porque con los animales, sobre todo con los animales difíciles, pues cuando tienes un oso, un lobo o un lince, no tienes la posibilidad de que la luz sea como tú quieres. Entonces, a veces tienes esa parte de frustración. Evolucionó un poco con los años, empecé ya a publicar en medios, pues así, National Geographic, publico varios reportajes en National Geographic, en la BBC, en el extranjero, y ya comienzo a especializarme, y mi especialización en ese momento es fauna ibérica y fauna ibérica en peligro de extinción. Entonces, en paralelo a estos viajes, empiezo otro proyecto sobre el Ártico. Y en el Ártico, pues lo que hago es visitar todo el Ártico, pero todo es todo, o sea, desde zonas remotas donde viven los Inuits por encima del círculo por el Ártico de Canadá, voy a Groenlandia, vuelvo a Alaska, bueno, a Escandinavia, zonas de Rusia, y ahí empiezo a publicar reportajes, publico en el dominical del país un tema sobre los glaciares de Groenlandia, que entonces ya, estoy hablando de hace bastantes años, ya empezaba a hablarse del cambio climático. Ya los glaciares estaban descendiendo, ¿no? Luego, regreso a Groenlandia años después, y esos mismos glaciares que yo he visto con mis propios ojos están, pues, cientos de metros más atrás, o sea, la evidencia del cambio climático cuando vas a esas zonas del Ártico es mucho más evidente, y después de todos esos años, pues, decidimos tener un hijo y nace una ahí. Llega un momento que con mi compañera Mary Chey, que también es periodista y que también le gustaba viajar, pensamos en un proyecto que acabó en una película, que es el viaje de Unai, que fueron un año y medio viviendo tres meses en cada continente, no viajando, sino instalándose tres meses en cada continente, y en cada continente había un objetivo que era una especie en peligro de extinción. Entonces, ahí realizamos ese viaje que acabó con el documental del viaje de Unai, con un libro, y Amaya, con tres años, pues, adaptó perfectamente, y Unai con nueve años es el que explica la historia en primera persona, que para mí era lo más interesante, cómo él se había enamorado de esos animales y esos paisajes, aunque ya, de hecho, él venía enamorado de lo más cercano, del lago de Bañolas y del Pirineo, pero claro, cuando ves elefantes, tigres, leones, pues, todavía, todavía te apasionas más. Ahí estaba con Unai, estaba también con uno de los guardaparques en Torres del Paine, al sur de la Patagonia, estábamos buscando pumas, casos que vimos a un puma, y el puma estaba a unos 200 metros, o sea, nos veíamos con prismáticos, 200 metros son dos campos de fútbol, o sea, a simple vista no lo ves. Estábamos viéndolo ahí al puma, hice algunas fotos, y veo que se acerca un poco el puma, 200, 150, o sea, muy lejos, 100 metros, y cuando estoy mirando con los prismáticos veo algo raro, y lo raro es que el puma pone barriga contra el suelo, cambia de postura y pone las orejas así, y en lugar de la dirección que llevaba, la gira un poco la dirección, y el instinto, dije, ¿qué está pasando? Y aparte fue todo, porque también el guardaparques se dio cuenta, que uno lo miro y digo, ¿a qué esto es lo que parece? Y es, o sea, Unai ya sabe que tenía que estar con nosotros, y estábamos observando al puma, y si está al lado no pasa nada, pero claro, entonces él era un chaval así. La presa de los pumas son los guanacos, pero en la época que crían los guanacos es el chulengo, el chulengo es como los cabritos, es un guanaco de este tamaño, o sea, del tamaño de un niño de nueve años, y que encima tiene un color, que es el del puma, y una llevaba la chaqueta, que siempre la que aparece ahí en las imágenes, que la llamamos la chaqueta puma porque tiene el mismo color que los pumas, pero el puma tiene el mismo color que su presa, que es el guanaco. Entonces él estaba jugando con unas piedras, como siempre hacía, con los palos, que eso es una de las cosas mejores del viaje, siempre jugaban con palos y piedras, no va a haber otra cosa, y se había alejado jugando unos cuantos metros. Y entonces el puma había detectado a 100 metros, o sea, no era situación de riesgo, pero el puma había detectado algo que se movía solo, o sea, él no se estaba viendo a nosotros, a personas y tal, que es el parque nacional, es como los parques africanos, que los felinos no tienen miedo, o no tienen tanto miedo del hombre, y él había detectado una posible presa. Entonces si nosotros no nos damos cuenta, estamos mirando para otra cosa, o yo le hago fotos, mira, se va acercando el puma, y no detectas que el puma está en una posición de que algo ha visto y que va a acechar, pues puede llegar a, pero claro, estamos a 80, 100 metros todavía muy lejos. Lo que hice fue, me giré y dije, unay, no te he dicho mil veces, le echaría una palabrota, y no te he dicho mil veces que no te alejes si estamos viendo pumas. Y entonces ya le agarré, bueno, ya se vino para ahí, y ya el puma hizo así como, pero si hay dos personas, y dónde está mi chulengo, y se largó. Son especies amenazadas que en muchas zonas están en serio peligro de extinción y desapareciendo en zonas concretas, que es también el motivo, de gran parte, básicamente, de todo mi trabajo, es explicar cómo unas zonas, a veces son especies animales, especies vegetales, la biodiversidad en general, está amenazada y hay que prestar atención, valorarlo y luego también disfrutarlo, porque la naturaleza es una cosa que tenemos que disfrutar, porque es que nos ofrece, somos parte y dependemos de ella, pero para eso también hay que valorarla. Gracias. 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 Gracias.